Os comunicamos que quedan abiertas las inscripciones para el stage de verano 2019 en el Tennis La Closa. Este verano tienes el sitio ideal para tus hijos. Ahora tienes la oportunidad Campus de Verano, Club de Tennis y Padel La Closa, Escuela Multideportiva. Jornadas de puertas abiertas en el Campus de Verano todos los sábados y domingos, a partir de las 9.30. ¡Infórmate! Fecha de inscripción del 1 al 16 de junio. Si queréis pasar un verano divertido, subir a la closa. Y os anunciamos que quedan abiertas las inscripciones a partir del 1 de junio al 16 del mismo mes para participar en el stage de verano durante los meses de julio, agosto y septiembre, en el cual funcionará como cada año la Escuela Multideportiva con el aprendizaje del tenis, del mini-tenis, la novedad del touch tenis, pádel, baby pádel, fútbol, baloncesto, etc. Esperamos recibir vuestra visita con las jornadas de puertas abiertas durante todos los sábados de este mes. Muchas gracias. Os esperemos al Club de Tenis La Closa. ¡Viniu!